Águilas vio una notable participación femenina en la prueba élite... ...en dos jornadas en las que ambos campeonatos batieron récords de participantes. Hoy somos muchas, la verdad, que yo creo que nunca ha habido un campeonato de España... ...con tantas chicas y todo puede ser, ¿no? Hay mucho nivel e intentaremos estar ahí lo más adelante que se pueda. Creo que será una competición muy disputada, porque junto con mis compañeras del Fluvial... ...tenemos un buen equipo, tanto Anek como Fanny, que fue la campeona de España en 2015... ...así que creo que mañana lo daremos todo y a ver qué tal sale. A las 8 de la tarde empezó la prueba élite femenina con un mar encrespado que dificultaba la natación. Al término de los primeros 750 metros, Ana Godoy y Sara Pérez, dos de nuestras mejores estandartes en el agua... ...se dirigían en cabeza hacia la T1, ya cosechando una buena renta sobre el resto de adversarias. En la secuencia se aprecia con detalle cómo las deportistas se quitan el neopreno... ...y se preparan para comenzar con el segmento ciclista, con Pérez consiguiendo salir unos metros por delante. Tras ellas, el resto de contendientes iba accediendo de forma escalonada a la T1. Pérez y Godoy conformaban un dúo cabecero que se desmarcaba del resto ampliando distancias en este sector. Las dos se situaban al frente de una competición que se celebraba en uno de los referentes del triatlón español... ...y en la primera prueba puntuable del circuito del Gran Premio de España de Cofidis de Triatlón. Tras ellas circulaban Marta Sánchez, María Ortega y la neozelandesa Neke Jenkins. El atardecer permitía contemplar unas magníficas vistas del entorno de Águilas... ...con las triatletas metidas de lleno en la lucha por el campeonato. Pérez aprovechaba su oportunidad y se lanzaba por el liderato en solitario con Ana aguantando en segunda posición. El trío perseguidor se iba acercando progresivamente a Godoy hasta darle alcance para conformar un cuarteto... ...que trabajaría para reducir distancias con la líder. Tras un mal giro Camila Alonso sufría una dura caída que la obligaría a retirarse en el tramo final del recorrido ciclista. Por su parte el cuarteto formado por Jenkins, Godoy, Ortega y Sánchez proseguía intentando engancharse a la delantera. Vemos cómo se coordinan para darse los relevos. Sara Pérez del X3M se mostraba imparable. La líder controlaba la prueba y conseguía avanzar hasta la T2 en solitario. Sara Pérez no perdía fuelle y era la primera en comenzar el tramo final de carrera. Tras ella Jenkins, Godoy, Sánchez y Ortega eran las siguientes en entrar en la T2. Una a una iban saliendo de la zona de transición con Godoy marcando la senda a seguir. Mientras tanto Pérez seguía restando metros avanzando en solitario durante este último tercio de competición. Por detrás la prueba se abría con Godoy marchando segunda y Jenkins tercera de la general. El recorrido permitía a Pérez controlar los avances de sus máximas rivales. Vemos cómo se cruza con Godoy y Jenkins. Pérez se mantenía primera con Godoy recortando diferencias, ambas arropadas por un público que no dejó de animar a las participantes. Por detrás a Nekke Jenkins se quedaba descolgada por problemas físicos y una Sara Bonilla que volaba en un gran arranque escalando posiciones lograba superarla. María Ortega también presentaba su candidatura en este tramo final de carrera. En una formidable puesta en escena Ana Godoy conseguía alcanzar a Sara Pérez y medía sus fuerzas para atacar en el momento oportuno. Godoy lograba superar a Pérez y enfilaba la recta de meta para proclamarse campeona de España de la especialidad. Pérez culminaría una gran competición conquistando el subcampeonato y María Ortega cerraba el podio en tercera posición. Pues la verdad que la carrera ha transcurrido de la manera que no me esperaba, no me esperaba que fuéramos así un poco delante goteadas, pero bueno, la verdad que estoy muy contenta con la carrera que he hecho, no puedo pedir más y bueno, espero que vaya de aquí a mejor. La carrera a pie, pues bueno, creo que he corrido bien, me he bajado muy cansada, no es mi punto fuerte y al final me ha pillado Ana, que es una pena, pero se lo merece también, así que muy contenta con el resultado y a seguir entrenando. Hemos intentado mantener, pero Sara se nos iba y bueno, la carrera a pie, me he bajado con todo, me ha encantado que he llevado un minuto, sabía que lo podía hacer, pero era muy difícil, he ido recorteándole y he corrido más que en mi vida y bueno, pues al fin he ganado, así que súper contenta. Primera, Ana Godoy, segunda, Sara Pérez, tercera, María Ortega.